Gracias compañeros, en estudios así es, estamos en el Boulevard Centroamérica, donde lamentablemente hace algunos minutos ha surgido un accidente de tránsito, un nuevo accidente de tránsito y el primero, por así decirlo, en el distrito central, observamos un vehículo turismo color gris marca Toyota, que es el que al parecer por querer ambos entrar a este carril con el otro vehículo marca Ford, ha venido a impactar en este muro, y vea usted los daños como se han ocasionado de manera instantánea, tenemos entendido que aquí se transportaban personas que al parecer han resultado algo heridas, sin embargo, estamos a la espera de ya un informe oficial, es con este otro vehículo que ha pegado, al parecer uno de ellos intentó cruzar, no hay aún datos exactos que brinden las autoridades de tránsito, pero sí mencionar que ambos vehículos han quedado total, bueno, uno de ellos, sobre todo el vehículo turismo, ha quedado prácticamente deshecho en su totalidad, mientras que este otro, pues sí hemos observado que únicamente es la parte delantera que ha resultado afectado, aquí todavía se encuentra uno de los conductores con quien queremos ver si pueden hablar, y que nos expliquen un poco de qué fue lo que sucedió a esta hora de la noche cuando se ha reportado este accidente, usted sabe que en el lugar del accidente, ¿qué fue lo que pasó amigo? No, nosotros venimos de acá, ya cuando miramos ya estaba ya el accidente, pero él anda a bolo, el muchacho, ni sabe lo que dice, ¿el que conduce cuál? Él anda a bolo, el que está ahí, bueno, observamos en este momento producto del estado de ebriedad que al parecer mencionan las personas en el lugar, estimado buenas noches, un fuerte accidente, ¿qué pasó? El caballero anda ebrio y me vino a dar, me golpeó el carro, ¿cuál es el vehículo suyo? El mío es el turismo, el turismo, y le han venido a pegar, ¿usted trataba de meterse al carril del puente? No, yo vengo en mi carril y el tipo como viene de exceso de velocidad me golpeó el carro, eso es el percance ahí. Ahora, ¿su versión cuál es, estimado? Mira Kike, yo vengo por mi carril, mira, si vos mirás el carro, él está en este carril, ajá, y que le da por meterse a ese carril, de un solo viene y impacta pues conmigo. ¿Usted anda, se ha echado su par de cervezas, cuando? Sí, un par de cervezas, pero él se mete de un solo pues. Gracias, bueno, lo que ha sucedido al final van a ser las autoridades quienes se encarguen de brindar más detalles sobre este accidente que se ha generado entre esta camioneta y el vehículo de turismo que ha quedado con bastantes pérdidas materiales. Junto a mi compañero Alan Velásquez y Luis Martínez, que son quienes me acompañan en este turno, regresamos a Estudios Principales. Último momento.